Bueno, ahora vendían los dos capítulos finales de la historia del día de hoy. Como dijo Asadur, ustedes tienen ahí como un decálogo que es simplemente a manera de guía y que puede obrar como una especie de resumen de lo que pudimos hablar durante toda la jornada. Va a ser muy breve, lo mío en sentido de algunos conceptos esenciales que complementan lo que ustedes tienen en sus manos y luego Julio, entiendo, se va a referir ya finalmente a enfermedad celíaca. Vamos a intentar puntualizar algunos criterios diagnósticos, describir similitudes y diferencias entre sensibilidad de gluten no celíaca y enfermedad celíaca y cuáles son algunas de las preguntas hacia el futuro. O sea, ahí van a ver en ese decálogo que, como dijimos en la mañana y nos recordaba Elena, la rápida aparición de síntomas intestinales y extraintestinales frente a la ingesta de gluten nos pueden hacer pensar en sensibilidad de gluten a diferencia de los meses o años o semanas que puede tardar la sensibilización en pacientes con enfermedad celíaca. Estos pacientes clínicamente mejoran frente a la exclusión con el gluten y reproducen sus síntomas al reintroducir el gluten. Esa es una de las claves diagnósticas clínicas. Como dijimos, este es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que excluir que se trate de una alergia al trigo a través de la clínica, de la inmunoglobulina E, sérica y de pruebas dérmicas negativas. Y tener, en términos de enfermedad celíaca, una negatividad de la serología. Y ahí tienen los principales anticuerpos. Como también dijimos en la mañana, los anticuerpos antigliadina positivos pueden ser encontrados en su isotipo IgG en la mitad de los casos. En teropatía no tenemos que encontrar, sino que tenemos una mucosa normal o a lo sumo con un aumento de los linfocitos intrespetiales. Y solo entre el 40 y 50% de los casos tenemos una genética compatible con enfermedad celíaca. Mencionamos que el desafío doblecio controlado por placebo es un elemento que nos da una certeza diagnóstica, pero en líneas generales son más realizados en estudios, es más bien protocolar. Dicho esto, y anticipándome un poco a los tips que seguramente nos va a comentar Julio en unos minutos, vamos a tratar de trazar algunas similitudes y diferencias entre la sensibilidad del gluten y la enfermedad celíaca. Los síntomas inicialmente son bastante compatibles, bastante similares, pero el intervalo de exposición es de minutos a horas en la sensibilidad del gluten y en la enfermedad celíaca de semanas a meses. La seriología, como dijimos, es positiva en todos los casos de enfermedad celíaca allí a la derecha y negativa en la sensibilidad del gluten con la positividad en la mitad de los casos para los antigladina convencionales. La lesión típica de la enfermedad celíaca no debemos verla en la sensibilidad del gluten con un grado cero o un grado uno. Y la genética, dijimos, en entre el 99 y 100% de los casos de los pacientes celíacos la tienen, en cambio, poco menos de la mitad en los casos de sensibilidad del gluten. La respuesta a la dieta libre del gluten es igual en los mismos, es similar en términos de sintomáticos en los mismos. En términos de pruebas adicionales, hoy ya hace muchos años que no estamos haciendo desafío en pacientes celíacos y sí sería mandatorio hacerlo en los pacientes con sensibilidad al gluten. Esta es una enfermedad, como siempre decimos que la enfermedad celíaca es una condición permanente. La sensibilidad del gluten entendemos que seguramente lo es, pero tiene tan poco de descubierto que la historia natural exactamente nos hace plantear ese interrogante. Complicaciones a largo plazo la enfermedad celíaca las tiene, y muchas, y son bien conocidas. La pregunta esta no está aún respondida en sensibilidad del gluten no celíaco. Y en términos de patogénesis, que sería motivo de una larga charla, la inmunidad innata y adquirida son los elementos claves en la fisiopatogenia de la enfermedad celíaca, y probablemente la inmunidad innata sea la responsable como mediación de la sensibilidad del gluten no celíaca. Algunas de las preguntas para futuras investigaciones, ¿cuántos pacientes sufren esta condición que no tienen un biomarcador específico? Vamos en búsqueda de un biomarcador específico. El desafío es ciego, es mandatorio, si lo hacemos, ¿cómo hacerlo? Con gluten, con gliadina, con pan, con muffin, con un chajá, no sé, con un... Bueno, ¿con qué lo hacemos? En cuanto a la fisiopatogenia, es muy compleja, excede la inmunidad innata, está la microbiota, hay canales opioides, es absolutamente compleja, pero digamos hoy por hoy que la inmunidad innata sin duda está involucrada, y si es el gluten el único responsable, es otra de las grandes preguntas. Entonces, frente a esta pregunta, si el gluten es el único culpable, con esa cara de preocupación, de esa rodaja, tenemos que hay algunos, aparte del gluten, tenemos los ATIS, que estuvimos hablando todo el día de hoy, y los FODMAPs, ¿no? De los ATIS, ya se habló, son proteínas resistentes a las proteasas, que representan al 2 o al 4% de las proteínas totales del trigo, ahí figuran cuáles son los más importantes, pero tienen efectos proinflamatorios intestinales. ¿Y cómo es esto? Activan a células relacionadas a la respuesta inmune innata, a las células dendríticas y a los macrófagos, y provocan una regulación en más de la liberación de citoquinas proinflamatorias y quimoquinas. Esto no me voy a extender, porque ustedes muchos tienen que volver a Montevideo, pero básicamente acá están los ATIS, entrando por las uniones paracelulares, todo esto favorecido por las alteraciones de la permea intestinal, y cómo esto interactúa con la inmunidad innata y las interleuquinas, particularmente la interleuquina 15. Creo que lo apagué, así, eso sigue. Los FODMAPs ya han hablado en el capítulo de nutrición, así que no me voy a extender, ya ustedes ya saben qué son, ya saben dónde están, pero sepan que una dieta baja en FODMAPs también mejora los síntomas que son muy parecidos a los del intestino irritable de pacientes que creemos que tienen sensibilidad al gluten no celíaca. En resumen de todo esto, hay un fuerte interés en conocer este aspecto de enfermedades asociadas al gluten, hay claves diagnósticas que nos permiten diferenciar a estas entidades, y todos estos estudios futuros deben responder a aquellas preguntas que recién mencioné. Muchas gracias. Esto lo saqué de un mail de Asadur. Él quería conocer o que concluyéramos con los 10 temas más hot para América Latina en 2016 y en relación a la enfermedad celíaca. Y vamos a ver. Uno, en realidad en América Latina necesitamos ampliar el conocimiento epidemiológico local, regional, en esta década. Realmente es muy pobre, salvo el cono sud, Brasil en alguna forma está empezando a conocer la enfermedad celíaca, pero el resto de nuestro subcontinente desconoce la epidemiología de la enfermedad celíaca. Esto lo podemos extender a Centroamérica y también a alguna parte de Norteamérica, donde hay algunos grupos que dicen esto es tremendamente frecuente aquí. Y la mayoría de los médicos dicen nosotros no vemos nunca un enfermo celíaco. El estudio nuestro de en Tobas, que viven en el impenetrable, bien profundo, en condiciones de mucha pobreza, es un indicio de que la enfermedad tiene que ser mucho más frecuente de lo que se lo reconoce. Como paradigma de esta situación que les estoy diciendo, es que todos los enfermos que nosotros diagnosticamos o con enfermedad celíaca en ese grupo o con sensibilidad al gluten permanente mostrada por los anticuerpos, persistente, perdón, demostrado por los anticuerpos, eran obesos y algunos de ellos con obesidad mórbida. Y Elena nos puede decir que está estudiando gracias a que la entusiasmé en ese proyecto, que ella encuentra enfermedad celíaca entre obesos mórbidos que se los envían para hacer diagnóstico, para hacer una endoscopía pre-cirugía bariátrica. Hace algunos años atrás nosotros publicamos un trabajo al respecto. Otra de las actitudes que debemos tomar los que creemos conocer enfermedad celíaca es estimular el reconocimiento o la sospecha de la enfermedad celíaca entre otras especialidades de la medicina y especialmente entre médicos de atención primaria. Eso es probablemente mucho más efectivo que muchas otras cosas que podemos hacer los médicos. Que sospechen ellos enfermedad celíaca es de mucho valor porque la gran mayoría de los enfermos van a ir a asistirse a ese punto de la atención. Uno de los rasgos clínicos que tenemos que estimular sobre los cuales tenemos que estimular su conocimiento es la amplia, la extraordinariamente amplia variabilidad clínica de la enfermedad. De ninguna manera decir no puede ser celíaco simplemente porque es obeso o porque no presenta diarrea o es alto. Perfeccionar el conocimiento de metodología diagnóstica y sus criterios. Este fue el objetivo de mi presentación, pero básicamente estimular el reconocimiento de cuáles son los métodos diagnósticos mejores para hacer la serología específica, lograr laboratorios que actúen de acuerdo a los criterios diagnósticos y la utilidad de las metodologías y no como Beatriz nos dijo que existe una tendencia a los laboratorios a decir qué es lo que debe hacerse. Nosotros tenemos que educarlos a ellos y obviamente tenemos que protegernos a través de lograr perfeccionar el diagnóstico anatomopatológico generando anatomopatólogos especializados. Hay un axioma en esto es que cada gastroenterólogo debe tener un anatomopatólogo especialista en gastroenterología para ayudarlo mejor a conocer lo que le pasa a nuestros enfermos. Debemos difundir los criterios diagnósticos actualizados especialmente en el nivel primario de atención. Mejorar la performance diagnóstico de clínicos patólogos laboratorios y además deberíamos saber de alguna manera cuál es la tasa de error local que tenemos tanto en la medicina pública como en la medicina privada. Esto es muy especial en Argentina donde la medicina privada es uno de los resortes más importantes de atención y donde lamentablemente hay menor preparación en los profesionales. Darle el lugar que corresponde al diagnóstico sin biopsia porque esto es lo que se viene y deberemos tener criterios concretos con qué manejarnos para no errarle a nuestros pacientes. No estigmatizarlo si no es necesario o no sobredimensionar los métodos diagnósticos si no lo requiere el paciente. Yo considero que existen enfermos a quienes se le repite no considero lo veo en el consultorio todos los días donde se le repite biopsia de intestino delgado todos los años después de iniciar el tratamiento ¿para qué? No sé. ¿Con qué criterio científico? No sé. ¿Con qué criterio económico? Probablemente sí. preparar y expandir la formación de nutricionistas expertos en dietas libres de gluten y otras dietas como han visto anteriormente. Está bien establecido que el grado de cumplimiento de los pacientes está muy asociado a tener al lado en el seguimiento periódico a una nutricionista y especialmente a aquellos que conocen la realización de dieta libre de gluten. El problema es que expertos por lo menos en Argentina uno los puede contar con los dedos de la mano y es muy común que los pacientes con enfermedad celíaca nos digan yo fui a ver a una nutricionista pero ¿sabe qué pasa? Sabía más yo que ella y me decía ¿por qué no te metés en internet e investigás? Debe pasarles a ustedes supongo. Y finalmente es necesario la formación de equipos profesionales expertos porque hay probablemente entre un 10 y un 20% de pacientes que no puedan ser resueltos en el diagnóstico y en el seguimiento por la medicina de atención primaria tanto pediátrica como clínica. Son individuos que requieren del apoyo tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de gente experta y eso solo se logra en instituciones centrales y esas instituciones centrales tienen que ser la referencia en la enseñanza en la educación de los profesionales de la salud en términos de enfermedad celíaca. Nada más. Muchísimas gracias ya estamos un poco estamos pasados un poquito de tiempo así que vamos a terminar quería no agradecer a Julio y a Edgardo por haber venido y habernos dado una mano enorme en esto que realmente aprendimos muchísimo agradecer a colegas de Audín que también aprendimos muchísimo y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir trabajando juntos en el congreso va a haber un simposio entero de nutrición en conjunto con Audín a la sociedad de endoscopía un bauet que estuvo presente a toda la industria que bueno que nos apoyó Celsius Brand Roemers Espefa Ramón Bagó Sanofi y Genia es muy importante gracias a ellos bueno pudimos disfrutar de este entorno privilegiado así que bueno un aplauso para ellos también finalmente agradecer y de todo corazón a toda la directiva de la sociedad de gastroenterología a Claudio a María Antonieta a Luciana a Alicia a Cecilia a Javier a Guido a Tel a Álvaro y a Mónica que bueno que sumados han hecho un trabajo enorme día a día y están haciendo un trabajo enorme para que la sociedad avance para que se integre para que podamos trabajar juntos para que podamos seguir mirando para adelante constituyendo una sociedad cada vez más más fuerte más dinámica y que tenga por objetivo el paciente y la sociedad en forma colectiva y creo que ese es lo que nos está impulsando a todos y bueno estamos contentos de llevar eso adelante Aplausos Aplausos